Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo juego, esta vez estamos con Mortal Kombat 11 al cual le vamos a jugar el modo historia obviamente, así que vamos, empecemos hace tiempo que no pruebo, no juego en Mortal Kombat, así que no esperen peleas tan buenas pero le vamos a ponerle lo mejor de nuestra parte 11 tú, tú deberías agradecerme Raiden, nuestra batalla te cambió, para bien ¡Cállate Shinnok! ¡Cállate Shinnok! Pero usas mi amuleto, al fin aceptas la verdad que los dioses antiguos niegan, la verdad que me costó el exilio La verdad que acepto, Shinnok, es que la piedad se desperdicia en quienes contaminan la tierra. Destruiré a nuestros enemigos antes de que ellos lo hagan. Empezando contigo. ¿Cómo, Raiden? Ni tú puedes con un dios antiguo. Hay destinos peores que la muerte. Te entregaré a Liu Kang y a tus espirros del infierno. Serás una advertencia, un emblema de mi ira. Oh, desatado a Raiden. Nada más que corrompió por el amuleto ya. Un loquillo. Este no era tu destino, Shinnok. De nuevo, el dios del trueno dañó el equilibrio de la historia. Pero comprende, el arco del universo se dobla a mi voluntad. Es solo cuestión de tiempo. Ok. Capítulo 1. Familiar más cercano. Con Kathy Cage. ¿Quién lo vio y quién lo vio a Johnny Cage? Descansen. Por 25 años, las fuerzas especiales han sido protectoras de la tierra. Repelimos a Shao Kahn. Derrotamos a Shinnok. Pero ninguna victoria ha sido sencilla. Hace poco, el comandante Jackson Briggs fue dado de baja con honores. Sus heridas físicas y psicológicas no le permitieron seguir en servicio. Honramos al padre de Jackie. Y también honramos su sacrificio al hacer lo que él haría. Defender a la tierra. Sargento Cage. Al frente. Su liderazgo y conocimiento le consiguieron un ascenso. A comandante. Pero no es ningún favor familiar. No, seguro que no. Según la tradición, aún debe pasar una última prueba. Voy a patearle el culo al jefe, señora. Su culo, señora. Muy bien, sargento. Veamos si puede vencerme. Fight. Oh. Ay, ay. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Anda, mierda! Comandante Cage, reportándose al deber. Felicidades, comandante. Vamos, papá. ¿De verdad te tienes que ir? Tienes tu deber, comandante. Yo el mío. Protagonizar otra secuela de Mimo Ninja no es deber. Tengo que darte las cosas a las que estás acostumbrada. ¡Cielos, chicos! ¿Estoy aquí? ¡Epa! Llegó Raiden. General Blade, Cassandra Cage. ¿Qué pasa, Raiden? El infierno. Deberíamos hablar. Quizás haya una explicación. Luke Kahn y Kitana fueron amigos. Pero están contaminados con la maldad de Shinnok. ¿Y tú no? Ya no son los campeones que conocimos. Debemos atacarlos ahora. Ya era hora de llevarles la pelea. ¿Cuál es el objetivo? En las profundidades del castillo de Luke Kahn y Kitana está la Catedral de Shinnok. Su asiento de poder. Destrúyela y su ejército de no muertos caerá. Así eliminarás la amenaza sobre la tierra. ¿No son tus poderes más débiles en el infierno? Sí, pero tendré suficiente poder para ocupar el ejército de no muertos. Eso nos dará tiempo para colarnos en la catedral. Destruirla. Nos atraparon aquí. No hay salida. Para salvar a la tierra debemos estar dispuestos al sacrificio. Ya pasaron dos años de tu renovación gris y áspera que solo habla de sacrificio. No tienes familia que perder. Conozco la pérdida, Johnny Cage. Raiden tiene razón, Johnny. No estamos listos para otra guerra. Hay que eliminar el ejército del infierno antes de que Luke Kahn lo traiga. Complicar la cosa. Estamos en posición. Espero que Raiden haya planeado una distracción. Retírense o sientan la ira del Protector de la Tierra. ¡Sientan la ira del Protector de la Tierra! ¡Refatérense! ¡Refatérense! Desatado a Raiden, la cago Corta, jaja, no es wea, adiós Desatado a Raiden, la cago ¿Dónde lo tienen? Si Raiden llega hasta aquí, elimínenlo ¿Esa víctima quemada es Cabal? ¿No era él uno de los matones de Kano? Que las cicatrices no te engañen Es rápido Acábalo L a Jade Yo iré abajo y pondré el C4 Entendido No, 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 no Muévase, hay cargas en las columnas Eres una copia de tu madre Pues te daré una paliza en su nombre, cabal Pues sí, es una copia de su madre ¡Huye! No me cago ¡Ah! 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 Ok Oh 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 De bio ¿Dónde está Jade? Se fue Fue a buscar ayuda, seguro General, ¿cómo vamos? Mal, como lo oí yo Diez minutos Las columnas de apoyo están más lejos de lo que pensé ¿Una mano? Negativo Cuídanos la espalda Diez minutos Tenemos que irnos en cinco Bueno, pues ya tenemos problemas Tenemos C4 extra, ¿no? Sí, ¿por qué? Consigamos tiempo No No ¿Qué tal? Ahí viene El pelicón Emperador, Emperatriz, la Tierra capturó el Templo de los Huesos. ¡Pero Raiden! ¡Es una distracción! Lista y cargada. Lista y cargada. ¿Qué está pasando ahí? ¡Nos cuido en la espalda general! ¡Suscríbete! 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 Kitana, emperatriz de los muertos. Aún recuerdo nuestro último encuentro en el Templo del Cielo. ¿Cómo están tus cicatrices? Fight. ¿Cómo están tus cicatrices? ¿Cómo están tus cicatrices? ¿Cómo están tus cicatrices? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿General? 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 ¿Ah? ¿Está atrapada, Cassandra Cage? ¿Cuánto ha caído el elegido? Raiden tiene razón. Sea lo que sea que hizo Shinnok, ya no tienes remedio. Fight. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Vete a la mierda! ¡A esa boca! ¡General, ¿me escucha? ¡No! ¡¿Qué?! ¡Aquí estoy, Cass! ¡Sujétaselo! ¡Sacaremos de ahí! ¡Murieron! ¡Cass! No voy a lograrlo. ¿Qué? ¡No te voy a dejar! Lleva a tu equipo a casa. Es una orden. Es tu deber. El mío es terminar la misión. ¡Mamá, no! ¡Podemos salvarte! Te amo, Cass. Besa a tu padre por mí. Apreta luego la weá. ¡Mamá, no! ¡Mamá! 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 ¡Inició la secuencia de detonación! ¡Anúlala, Jackie! No se puede. ¡Comandante! ¡Tenemos orden de evacuar! ¡Mamá! 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 ¡Vamos adelante! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos adelante! para el loli no Sin el poder de la Catedral, estamos solos. Somos vulnerables. ¿Quién eres? ¿Un dios antiguo de Raiden? ¿Vienes a burlarte? No, Kitana. Soy mucho más. Observa. ¿Qué clase de poder es este? Soy Krónica, guardiana del tiempo. Tanto que wearon para nada. Las arenas del tiempo guían el destino de los reinos y sus almas. Las creé personalmente para que mantuvieran el equilibrio. Pero las acciones de Raiden enturbiaron la perfección de mi trabajo. Ustedes dos han sentido el dolor de cerca. ¿Qué puede hacerse? El pasado es el pasado, ¿no es así? No tiene que ser así. Quiero regresar el tiempo a su origen y reiniciar la historia. Pero incluso con mi poder, no puedo crear una nueva era yo sola. ¿En qué será diferente esta nueva era? En muchos aspectos. Lo más importante es que no habrá Raiden. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? Escapaste a mi justicia por años. Movida temporal. Desangraste a la gente del mundo exterior. Hoy, tu deuda está saldada. Mátame, Kotal. Y perderás ingresos. Me confundes con Shao Kahn. No envío bandidos sobre los pobres. Shao Kahn lo aprobaba. Su palabra era la ley. Tu señor está muerto. Al igual que su ley. El mundo exterior no volverá a sufrir por su corrupción. ¡Más bien! ¡Suscríbete! 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 Lord Raiden, ¿qué hacemos? No he enfrentado a Kotal, pero tiene fama de ser un hombre honorable. Es verdad. Lo conozco bien. Entonces debemos atravesar esta crisis ayudándolo. ¡AAAAA! ¡Aaaaaaah! ¡Na! ¡Gah! ¡N посcidio! ¡LAGAntes! ¡YA! ¡Suscríbete! ¡El tú peado... ¡Suscríbete! Tu futuro, traicionar a Shao Kahn. Eres tú quien no tiene futuro, Baraka. Los Tarkatanos están muertos. Imposible. Se aliaron con Melina contra mí. Persiste y morirás de nuevo. Fight. ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Uf! ¡Ahí tenis, conchetumare! ¡Sucio Tarkatano! ¡Repugnante! ¡Sálgale, feo culiado! ¡No sabe vos también, conchetumare! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! que morir en la calle. Puede que los Oztek usen magia de sangre, Cotar, pero yo soy la maestra. A mí, qué hambre. Mira la mierda. Te rullé un poco. Eh, maraca, cuchillo, madre. Me da con curín me llamé por atrás y tú. Te guéco, ¡con un botón! Nos extrema, el Spuny! ¡Suscríbete! 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 ¡El orgullo será tu caída! ¡Bien pisado, Talcán! Oh, regresó a la puniente Creía que estabas muerto ¿Qué te pasó? Shao Kahn me traicionó Emboscó mi legión Seguí con vida por los experimentos de Shang Tsung Solo fui libre cuando murió Verte de nuevo hace que vivir esta pesadilla valga la pena No te perderé otra vez Ayuda a los habitantes de la tierra Yo me encargaré de esto Tu yo futuro es un aliado, no un enemigo, Aaron Black El demonio con el futuro Vivo el momento Viendo quién eres ahora No pensé que serías tan imprudente Toma, con instolente Hueonado Demasiado fácil Bríndate No pensé que serías tan imprudente No pensé que serías tan imprudente ¡Adiós! Insolente. ¡Adiós! Tus conquistas solo fueron tuyas, no del mundo exterior. ¡Fight! ¡Suscríbete al canal! ¡Justice el canal! ¡Adiós! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 Shao Kahn. Muy bien. Liu Kang, Kung Lao y yo regresaremos a la Tierra para descubrir las anomalías que han aparecido. Debemos entender mejor el fenómeno que enfrentamos. Haré que mis exploradores busquen a Shao Kahn. Entonces, es un adiós. Solo por ahora. No puedo irme mientras Shao Kahn amenace el mundo exterior. Debo buscar justicia por lo que le hizo a mi familia y a Edenia. Volveré por ti. Para ayudarte, princesa. ¡Epa! ¡Ah, weón! ¿Por qué no le diste un abrazo, weónado, Liu Kang? ¡Ah, sonriendo! ¡Qué tierno, Liu Kang! Evitas mis preguntas, Debora. Dirigí a tu pueblo. Quemé este enjambre. Y aún así me ayudás. No podemos confiar en ella, excelencia. Kotal Kahn lo hizo y lo traicionó por Shinnok. ¿Kotal Kahn? ¿Cómo es que estoy muerto y él tiene mi trono? Intentaste unir la Tierra con el mundo exterior. Los dioses antiguos intervinieron y Raiden te mató. Entonces, Melina se convirtió en Kahn. Después de matar a tu hija, Kotal reclamó el trono. ¡Tú mataste a Melina! ¡Si es cierto, morirás! Devora está bajo mi protección, Shao Kahn. Como tú. Yo soy crónica. ¿Las leyendas son ciertas? Me molesta cómo se desarrolló la historia. ¿Rompiste el tiempo? Detuve el tiempo. Recluto a todos los que aborrecen esta historia. Al unir el pasado y el presente, podemos tomar aliados de ambas eras. ¿En qué me ayudará a luchar tus batallas? Ofrezco un imperio mayor en la nueva era, Shao Kahn. Raiden no existirá para boicotearte. ¿Puedes borrar a Raiden de la historia? Es una tarea inmensa que requiere gran poder y esfuerzo. Deben proteger mi reloj de arena mientras trabajo. Los ejércitos del mundo exterior lo protegerán. Lo harán. Juro que me voy a volver loco. Puede alguien, quien sea, explicarme qué demonios está pasando. Bien. Llevo en el futuro una hora y todavía no he visto a nadie volando. A nadie. Así que es cierto, tomé un camino más oscuro. Luego de que Shinnok cayera, te volviste otra persona. Rayos rojos, ropas negras. Un ajuste de actitud autoritaria. Sí, sobre eso. ¿Qué le pasó al tú oscuro? ¿Cómo es que eres un niño y yo tengo un gemelo malvado? Como inmortal, existo fuera de las leyes del tiempo. Eso podría explicar por qué me afecta de otra manera. Gracias. Extraño, ¿no? No estar al mando. ¿Eso es lo extraño? Eso. Y tener hijas de nuestra edad. Mírala. ¿Cómo es que tengo una hija? ¿Con él? Al menos no es actriz. Vamos, al menos piénsalo. Podríamos dividir las ganancias. Este verano, Johnny Cage y Johnny Cage en movida temporal. ¿Alguna idea de qué hacer ahora? Por meses he estado recibiendo vagas premoniciones sobre el futuro. Pero ninguna predijo esto. Debo consultarlo con los dioses antiguos. Lu Kang, Kung Lao, ayuden a las fuerzas especiales en mi ausencia. Sí, Lord Ruiden. Síganme. Comandante. Sí, mamá. Digo, general. Digo... Esto también es extraño para mí. Ni te lo imaginas. ¿Qué? Ay, ¿cómo digo esto? Esta mañana estábamos en una misión... y... y diste tu vida para salvarla. Hija de puta. ¿En serio? Sí. Y ahora aquí estás. Tan joven como para ser mi hermana. ¡Kaaz, tienes que ver esto! El satélite muestra una incursión del infierno en la Academia Wuxi. ¿El infierno? Destruir el templo de Shinnok debería haberlos detenido. Tiene que ser la anomalía. Debemos ayudar a los maestros Shaolin. ¿Por qué el infierno querría destruir tu alma mater, Lu Kang? La gruta del dragón. Está bajo la Academia. La energía del Jinsei de la tierra brota de estos manantiales. Eso no es bueno. Ya sabemos qué pasa cuando el infierno se mete con la vida de la tierra. No llegarán a la gruta. Está protegida con magia. Las trampas más letales. Estoy seguro de que nuestras contrapartes ya están lidiando con ellas. Punlao, Lu Kang, querrán sentarse. Muero en el coliseo. Tú en un tejado luchando contra Lord Raiden. Nuestro futuro, Lu Kang. Es una locura. Obsesionarse con él no lo cambiará. Tampoco aceptar nuestro destino como líderes del mal no muerto. No lo hago. Pero no podemos cambiar un futuro que no entendemos. Lord Raiden nos guiará. ¿Podemos confiar en él? Parece que nos mató a ambos. La pura caga. Y a tantos Shaolin. Y a tantos Shaolin. Y a tantos Shaolin. Murieron defendiendo nuestra tierra sagrada. El infierno lo pagará. Quienquiera que vino sabía desarmar estas trampas. ¿Y tú sabes cómo? Los monjes nunca me lo enseñaron. Es probable que no fueras a esa clase. Busca el patrón. Y espera el momento. El momento. ¿Quién incluso? No,2 del presente. M colega. O comprenda que si no se lo han aprendido. Y ahora, ¿codiremos héroes ooulos? El enemigo ¿gesta el tane? Llamas. ¿Qué tal si las esquivamos? Yo no lo hice. Yo sí. Scorpion, claro que sobreviviste a la fusión. No evitarás que Crónica restaure a mi familia y a mi clan. Vamos con un lado. ¿Puedes detener las trampas? Aprendí mi lección al luchar contigo en el torneo de Shang Tsung. Esta vez estoy preparado. ¡Fight! Bien, y vamos a dejar esta primera parte de Mortal Kombat 11 hasta acá. Buen inicio. Seguiremos viendo qué tal en el próximo. Está bastante bueno la verdad y lo estamos jugando para darle paso después al Mortal Kombat 1. Así que esperemos jugarlo al completo. Sin más que agregar, denle un buen like si le gustó el video. Suscríbase al canal si no estás suscrito. Y nos estaremos viendo en la siguiente parte de Mortal Kombat 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.